Hace 50 años el hombre llegaba a la luna y dejaba ahí una huella indeleble. Está permanentemente, no hay viento, no hay atmósfera, no creemos que nadie la vaya a pisar. Y eso es el trabajo de un equipo muy grande y allí de ese equipo participó un ingeniero argentino, César Ciamarella, lo tenemos aquí hoy con nosotros, y que diseñó los tanques de combustible del Apolo 11. La tercera etapa del Apolo 11, el Saturno 5, que fue el cohete Propulsor. ¿Cuánto tiempo trabajaron con eso? Trabajamos tres años en el análisis completo de todas las circunstancias que podían experimentar los tanques de la tercera etapa. Claro. Y lo acompañaron en ese tanque todo el trayecto de la nave, es decir, la luna y bajaron. La parte principal lo saca de la influencia de la gravedad terrestre y el cohete tercero lo pone en la órbita de la luna. Y mientras gira en la órbita de la luna, un astronauta esperaba a que los otros astronautas descendieran y luego retornaran. Y finalmente el mismo cohete lo impulsa para el retorno a la Tierra. Y esos tanques se desprenden en el último momento. Se desprenden en el último momento. Nunca más supo de ellos. No. Deben estar por el mar en algún lugar. ¿Cómo vivió usted ese proceso? ¿Realmente en ese momento entendía que eso era histórico, que era impresionante? Desde el punto de vista profesional, ingeniero profesional, nuestra función es garantizar el funcionamiento de algo, evitando pérdidas humanas o desastres. Y fue mi concentración en el aspecto técnico, todo el estudio completo del problema. Y lo logró. Y lo logramos. Todo salió bien. Y después continuó con los transbordadores también trabajando. Y después de bajar una turbina al trasbordador, cuando el trasbordador aterriza, le da la potencia eléctrica necesaria. Y ¿cómo vivió ese momento del despegue del 16 de julio del 69 o la llegada a la luna del 20 de julio? Bueno, estaba aquí en Buenos Aires cuando vi la transmisión televisiva. Estaba en casa de mis padres, no estaba en Estados Unidos. Muy lejos de eso. ¿Lo había programado así? No, no, no. ¿Y cómo se vivió en Buenos Aires eso? ¿Fue algo especial? Creo que sí, que toda la gente estaba interesadísima en ese alunizaje, como una etapa extraordinaria de la raza humana. Claro. ¿Y sabían que usted había participado de ahí? Por supuesto, mis padres sabían. Sus padres, pero el resto en la sociedad no. No. ¿Cómo lo ve hoy, después de toda su trayectoria como ingeniero, a los 95 años, muy saludables? ¿Cómo observa esto? Para mí fue un gran hecho y admiro al presidente Kennedy que hizo, tuvo esa inspiración de hacer ese esfuerzo, que es difícil de justificar económicamente, porque mucha gente tiene un sentido práctico en las cosas. ¿Por qué queremos ir a la luna? ¿Qué se gana yendo a la luna? ¿Cuánto ganamos? Pero en el sentido trascendente, muchísimo. Sí, por supuesto. César, en toda esta carrera que usted tiene, todos estos años, participó de muchos proyectos. De muchos proyectos. ¿Cómo pone este, el de Apolo 11, en esa lista? En esa lista, como tuve la fortuna de poder participar en una gran aventura de la humanidad. Y eso es una cosa íntima que lo siento como algo importante en mi vida, aunque científicamente he hecho muchas otras cosas más importantes, científicamente. Pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del futuro de la variedad, haber participado en ese gran evento, es una satisfacción enorme. Por supuesto. Y como argentinos, sumamente orgullosos. Muchas gracias. Y muy agradecidos de tenerlo aquí esta noche. Muchas gracias, ingenieros y amarela.